¡Suscríbete al canal! La tercera es la vencida Quiero quitarme de encima esta costra de champion ya Tengo que hacer The Beast Y Delirium Quiero quitarme esta costra de personaje, tío, por favor Bueno, me podría haber dado un corazón, ¿sabes? ¡Tatan, tan, tan! ¿Qué pasa, Space? Buenas tardes Toma Entonces, si le metes con el gritito Bueno, el gritito Si le metes con el eructo, luego le haces más daño ¡Hostias! Si le metes con el eructo Luego le haces más daño Tampoco tiene tan poco rango Tiene un rango decente Más o menos Uf, bueno, bueno Calentada, ¿no? Vale, me estoy sudando Como un pollo, chavales La llave Bizray con Azazel No tengo ni idea, tío No tengo la menor idea Lo que te Vale, Crack Jacks Está muy bien Un calosocito rojo Y me da esto Esto está guapo Cabrón, esto está muy bien A ver, puede que lo que haga Es que el Brixton Se convierta en un Brixton normal Pero vamos, no lo sé Qué asco de objetos, tío Qué barbaridad de ítems de mierda Me están tocando, cabrón Bueno, ese soltaba bombas Voy a llevármelo, eh Más que el de El de Slow Aunque el de Slow Me parece mucho mejor Si consigo un poquito de suerte El de Slow Me puede venir muy bien Pero las bombas ahora Me rentan más Quita, coño ¿Cómo paso aquí? Ahora, gracias Vale Ah, que es XL No me había dado cuenta Vale, esto me renta Esto me renta El sumo de papá ¿Ves? Ahora sí puedo recuperar ¡Quita, coño! Ahora sí puedo recuperar El Trinket Ahora tengo cinco de suerte Y puedo llevarme esto Entonces, cada disparo O la gran mayoría Se dan de Slow, ¿no? Uf, y además así en zigzag Está de puta madre Joder, bola de vendas Sad El sumito de papa Joder, Herier Lo estás haciendo bien, bobo Tremendo objeto El flush Qué cosa más basura Qué fétido Vale Puede haber alguna recompensa Aquí dentro, ¿no? Nice ¿En la tienda que había? ¿Había algo en la tienda? No me acuerdo si había algo de valor En la tienda Paso, tío Me voy Podría haber bajado Downpull Para sacar doble recompensa Pero paso Me gusta Venga, ahora me dan un poquito de daño Una grapadora Un Cricket Head Es que quiero llorar, ¿eh? Es que... ¡Ay! Me apetece llorar Bombas, coño Fíjate, no me ha dolido No os preocupéis Tengo la frente muy fuerte Soy todo frente Aquí hay una roca marcada ¿Esta está marcada? No Me ha rayado, coño ¿Bomba? Nice Qué asco de objeto, tío Vale, este boss Dios, como lo odio Te aborrezco, ¿eh? Hijo de perra Hijo de la gran perra Como lo odio, ¿eh? Grapadora Gracias Volar Volar Con mi santa polla Volar Mierda, Gabriel He perdido, ¿eh? Gente, estoy muerto Arde, cerdo Arde, cerdo Arde, cerdo Coño Coño Ay Vale ¿Cómo que el audio se escucha distorsionado? ¿Ahora el audio está distorsionado, gente? Por favor Ahora se me escucha distorsionado ¿Cómo es eso? Ahí no puede estar ninguno Puede estar aquí, ¿no? Por layout Puede estar ahí Se escucha bien Ay, casi me pincho Ah, que vuelo Es verdad, vuelo Lo único que he extorsionado es mi pinga Qué rico A verla Se me escucha muerto por dentro A ver, estoy un poco Estoy un poco agotado A ver, estoy un poquito cansado Me duele el brazo Y tengo un calor Que estoy sudado Pero estoy sudando En zonas que no sabía que se podía sudar Por lo demás estoy bien No os preocupéis por mí, ¿eh? Dios, tremenda tienda, ¿no? Espectacular Maravilloso No, placebo, no Bueno, placebo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Tampoco tan mal Contrólate, Magui Controla tus fúreres uterinos, por favor Coño Vale, voy a dar placebo realmente Pura vitamina Eh... ¿Me puedo permitir perder vida? Sí Me hace falta algo más de daño Algo mejor, tío Bueno, esto me gusta Eso está muy bien Muchas gracias Esto está muy bien también Esto es una mierda Aquí nada Hermano, qué basura de cofres Qué basura de cofres Cada uno peor que el anterior, ¿eh? Vale Eh... La sala secreta La super secreta Podría estar Por layout Me arriesgaría También puedo abrir esta Sala super secreta O cofre Es que la super secreta Cofre Que puede haber una bomba Mierda Pues nada Podría haber una bomba, ¿no? En el cofre Nos hemos arriesgado Estaba aquí seguro, ¿eh? La sala super secreta Seguramente estaba aquí Seguramente estaba ahí, ¿no? Hughes Grouse Es una muy buena carta Sí, la puedo guardar Para The Beast Oh, Small Rock Dámelo, por favor Dámelo Nunca te pido nada Juego de mierda Nunca te pido nada Juego de mierda Dámelo Hijo de puta Tremendos objetos Un mojón Un mojón bien gordo Eh Vale A sacar más Dame Weback Me renta Weback Vale Me renta Weback Me renta Me renta Weback Dámelo Hijo de la gran puta Vale Ay, me quiero morir Gente, ¿me puedo morir? Vamos a dejar ahí Huge Grouse Por ahora E intentemos romper La máquina La máquina de evasión No, eh Intentemos sacar Small Rock De la máquina Es que Small Rock Es Small Rock, tío Habrá tiendas de gratis Joder Free Lemonade, tío Qué porquería Más grande Vale 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 Me gusta Lo tengo que entretener Coño, apagadme Me lo tengo que llevar Por cojones Es que quiero El Small Rock Como sea, tío Como sea Lo quiero Son dos De daño Casi Más tier delay Que me viene Que te mueres Yo creo que te encontré Un enemigo ¿Para qué? Me estás vacilando Oye Y si me dan Una bomba, tío Estaría guapo ¿Una bomba? Por favor Eh The Empress Death Vale Esto es maravilloso Uff Vale Tenemos placebo Cargada Aquí hay Diempres Sostez Necesito una Puñetera bomba, tío Bueno, varias Necesito dos Como mínimo Voy a sacar Voy a sacar dinero Intentar minmaxear un poquito Y Hughes Growth Me la tengo que llevar Recordádmelo, por favor Me tengo que llevar Hughes Growth Vale Una Dos Tres ¿Qué ha pasado con las cargas De placebo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es este bug? Vaya tongazo ¿Sí? Dame Small Rock Por Dios Me cago en tus huertos Estoy muy enfadado Esa máquina Tienen que hacer algo Tío Esa máquina Tienen que reworkearla Es súper injusta ¿Eh? No puede ser que sea Una Un Un Se traga tu dinero Así como así Una bomba Gracias Vitomic Reworkea eso Con un mod Por favor Tendría que ir aumentando La probabilidad De conseguir recompensa Tío No me jodas Vale Vale Está bien Vitomic Espabila O sea Esa máquina Tendría que ir Acumulando porcentaje ¿Sabes lo que te quiero decir? Va acumulando porcentaje Porcentaje Cada vez que le metes Hasta que te da el objeto Coño No puede ser que sea Un porcentaje fijo Y te dejes ahí 100 monedas En un ítem Tío No tiene sentido Coño Estoy cabreando Me estoy cabreando Gente Le he metido ya Por lo menos 60 monedas Vale Tengo 4 tiradas Pero voy a ir a matar El boss Primero El gachapón Shuri El gachapón No me jodas Vale Puedo utilizar Esto En el boss Puto mega rackman Ay Abre 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 Perra Safety pin Que susto Grande Jack El puto jack Que grande es Va a llevar esto Aunque es una mierda Gracias tío Muchas gracias por ser ride Y bienvenidos No puedo abrir No puedo el ángel No puedo abrirlo Bienvenidos Bienvenidas Espero que te haya ido muy bien El stream Lo que te Te dio una ride No me debías nada Pero muchas gracias Son poquitos Pero buena gente Pues como aquí Pocos Pero Pero fuertes Conseguí vencer a Beast Por primera vez Yo estoy yendo de Beast Ahora mismo Con Tainted As a Cell Por si queréis Quedaros un ratito Me cago Mis muertos Por fin Hostia Mira que ítem Me cago en tu puta madre Dámelo El Super Meat Boy Fan ¡Ay! ¡Qué asco de videojuego! Una más Espérate Me llevo el placebo El V-Bag Gente El placebo ¿No? ¿Qué pasa maestro? Muy carrileada por el chat No pasa nada tío Yo tengo más de 600 horas Este videojuego Y todavía hago caso A lo que me dice el chat Porque no me acuerdo De la mitad de las cosas Literal O sea Llevo más de 600 horas Y aún Hay cosas que no me sé De verdad Hay cosas que no me sé Hay cosas que no No entiendo del todo Eh Sinergias también ¿Qué objetos funcionan con cuáles? ¿Qué objetos anulan otros? Hay cosas así Aún me las quieren que decir ¿Sabes? ¡Qué rico! ¡Qué rico el Mostrans! ¡Gracias! 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 Bueno Podría haber guardado de sand Para curarme Si había alguna máquina De donación Soy imbécil Soy imbécil chat Sí, ¿no? Soy bastante imbécil Yo creo Te he visto en YouTube Pero busqué tu canal Y ahora estoy acá Grande tío Bienvenido Muy bueno El aura Esta es muy buena No te creo Otro cachapón No Otro Lo reviento Lo reviento No quiero saber nada Del puto cachapón No quiero saber nada Trauma, sí Uh, adrenalina Un poco pocho Bueno, a ver Tampoco tan pocho Si me puedo quitar los corazones rojos Adrenalina va a funcionar bien Quita coño Si me puedo quitar los corazones rojos Con alguna máquina de donación Me da un bustadito de vida Bastante interesante Escucha, pero El gritito este Espérate Vale, eso Se lo aplicas Y ya le haces Se lo hace siempre No hay que recargárselo ¿No? Vámonos Gente, bienvenidos Coño, los que estáis aquí Por el canal de YouTube O por lo que sea Macho Buenas tardes Infested Large A ver, large Voy a dejarla ahí Me puedo llevar infested Y esto No, no puedo Bueno, vienen por culo Infested Cojo infested Y tirolo a la mierda El safety cat No Bueno, pero cuanta gente Viene del canal de YouTube Por Dios ¿Cuántos sois Los que venís Del canal de YouTube? ¿Qué hace huge growth? Ya la verás Más adelante No, no, no ¡Uh! No la voy a usar ahora Píldora de caballo Como esta píldora de caballo Sea algo bueno Como esta píldora de caballo Sea buena Teniendo El placebo Podemos hacer un combazo ¿Qué me interesa? Me interesa Bueno, suerte No estaría más Bueno, tengo 6 de suerte Ya En realidad No hay nada que me interese Porque Tears up No me interesa Uf, que rico Vale Vale, me quedan 1, 2, 3, 4, 5 salas Para recargarla Puedo Sí, puedo entrar A la sala de pincho Y sin hacerme daño Además ¿No? ¿Otra píldora? No te creo ¿Esto es una broma? Esto Espérate Que esto es como Matrix Espérate gente Que esto es Matrix Un momento Que esto es Matrix ¿Vale? A ver si la puedo poner juntitas Píldora roja O píldora azul Para el placebo Esto es full Matrix ¿Eh? Píldora roja O azul ¿Cuál utilizamos Con placebo? Solo puedo utilizar una Otra píldora más Pero que está pasando Tío La píldora azul Es Parálisis No Ah, claro Porque si la chiquita Es Parálisis La grande también O sea El dibujo se mantiene No puedo cruzar Eh, tengo una batería aquí Bueno, tengo que comprarla No, no No puedo Bueno, voy a comprarla ahora Total Sí, después del boss Esto es un recarga entero Uff A ver Gente Hay que decidir Con la puta ¿Dónde está? Aquí Hay que decidir Ah Esto es Parálisis Ah, vale Pues no hay que decidir Nada Pues ya está Joder, no me puedo mover ¿Qué será esto? Vale Pues no me puedo llevar Youth Growth Qué pena Pero claro ¿Quiero tanta vida roja? La pregunta es ¿Quiero tanta vida roja? ¿Me puedo tirar Este health up? Poder utilizar Este health up Y llevarme Huge Growth Huge Growth ¿No? Había preferido Un Balls of Steel Fíjate lo que te digo ¿Y si tu torreta 48 horas? Que va Mira aquí Que va Eh ¿Me pongo esta vida? Sí Vale Y la vida roja Que tengo ahí La voy a dejar vacía Vale Esta creo que es la mejor decisión Es que llenarme Todo de vida roja No mola Tío Todo vida roja No mola Tío Acabamos de ganar Cuatro corazones Por la cara Suerte Jack Buenas noches Little Geese Es un asco Va de retro Es un asco Y escapular Es un asco También Me cago en la puta Todo es una mierda Ay Que objetos de mierda Loco Que ruta voy Para The Beast Voy hacia The Beast Llenarte toda la vida roja Es muy malo Es muy malo A ver No es muy malo Pero No es bueno De hecho puedo irme así ¿Me das algún trinket? Bueno, ahí va 15 de daño ¿Eh? Porque tengo 15 de daño Por adrenalina Recordad que adrenalina Te da un multiplicador Por cada corazón vacío Que tengas No me conviene llenar Esa vida que tengo Esos corazones vacíos Que tengo ahí No me conviene llenarlos O perdería Mucho daño ahora Mucho, mucho, mucho Perdía como 7 de daño Tío Strange Not bad ¿La máquina cuál? Ah, la máquina De adivinar Te puede dar runas Te puede dar Eh... A ver esto Cartas Trinkets No está mal Uff Ojo de Guppy, papá Qué rico Está muy bien el ojo de Guppy, eh A ver Tenemos que buscar Acordaos Necesito buscar De full Necesito de full ¿Vale? ¿No estará por aquí? No Y este tontito Podemos utilizarlo Para sacarle algo Si me curo Lo voy a utilizar ahí ¿Ves? Esto, por ejemplo Mira, aquí está de full Aquí está de full Nice Oh, qué rico Hola, Rolly Oh, qué rico Probabilidad de darte Una moneda Una moneda extra Cuando coges una Es muy buen trinket, eh Pero no me hace falta ahora Creo Speed down Voy extremadamente lento Voy muy lento, tío Dinero Por favor Que la tienda Sea una tienda normal No sea un keeper Please Eh La llave azul No me interesa No me interesa The world Tío, el placebo Se buguea, eh Cuando lo vuelves a recoger Reduce todas las cargas A solo cuatro Que son las cargas iniciales Del objeto Vale Pues si puedo romper La máquina Y curarme entero Me vendría bien Para poder dárselo A este tío Y para ganar Velocidad de movimiento No me vendría mal, eh Romper la máquina De donación Y sacar Una Una bloodbuck Que me curaría Casi entero Y me daría Velocidad de movimiento Que me está haciendo falta Gente, como la tienda Sea un gridier O sea, un grid Perdón Os baneo a todos ¿Vale? Vale Os habéis salvado Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Lo vamos a usar Qué mierda más grande Ace of Spades Esto es parálisis ¿Para qué lo compro? Si es parálisis Es que hay pollas, Erick Bueno, más que el placebo Me voy a llevar esto Y voy a buscar Un buen trinket Placebo ahora mismo No necesito placebo ya Porque lo único Que me hacía falta De placebo Realmente era El health up Mira que hay otro De hecho me lo voy a tomar Oh, un full health Qué rico, papá Vale Este full health Me pone cachondo Me pone muy cachondo Este full health Mucho La cabeza de pescado No me vale para nada Botones Voy a abrirlo No me da igual Él desciende Rerolea tu build Tus consumibles Creo Tus trinkets Bueno, sí Tu trinket Tu objeto activo O sea, todo lo que llevas encima Todo Y también las alas Los objetos en el suelo Los pedestales Todo Soul No está nada más soul No White ears No, no funciona White ears Vale Vamos a minimaxear un poquito Vale Una blood bag Oh, qué rico Vale Dame algo que me valga No me des vida No me des vida ¿Eh? Pero dudo De high priest No me interesa Riquísima Pero sobre todo Por la velocidad De movimiento Tío Bueno, y la curación Que me permite Donar en la otra máquina Y en el vegar maligno Ey, tengo que recoger De full No No quiero eso ¿Dónde dejé de full? La dejé en la tienda Creo, ¿no? Vale Sí, sí, sí Tengo Tengo de full En la tienda No pasa nada No voy a por él Pam, pam, pim, pum Vale Te lo compro Ok Pues No sé si dar aquí Bueno, espérate 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 Tengo una idea mejor Antes de seguir dando vida aquí Y es la siguiente Ahí está Hughes Crowd Que me lo quiero llevar también Mi idea es la siguiente Me llevo de full Hago el boss Le mato Salimos con de full Después del objeto de De la boss Rush Y con la Polaroid Nos ponemos un escudo al donar Y así nos aseguramos No perder tanta vida ¿No? Dios, el daño Qué ridículo No, no, no Vale, te mueres O te hago un esquema Vale Entonces cogemos la Polaroid Esto, entramos aquí La Biblia, no me interesa en lo absoluto Gracias Bueno, Bookworm, de puta madre Ay, esto no me hacía falta Soy retrasado He sacado el Gabriel y no me hace ni falta Bueno, pues lo humillo Ay, cerdo Vale Confesionario, fuera La Biblia se queda ahí Eh... Uh, la galleta, papá Dios Espérate un momento Hasta luego Y aquí Creo que debería seguir con el demonio, ¿verdad? Espérate, mejor deberíamos hacer esto Con este tío Magician Bueno, la Polaroid se va a activar O en algún esquema Retros Ay... Ahora Vale, The Pact Qué rico Qué pasa, soy Solid Flipper Cómo estás, bro Me puedo llevar la Credit Card The Magician The Magician Me podría llevar la Credit Card O Huge Growth Prefiero Huge Growth, ¿verdad? Ah Vamos a romper todo esto Parálisis A ti te puedo dar dinero Y sacar trinkets Vamos Eh... Que el trinque que tengo es muy bueno, ¿eh? El lápiz este Uh... Pero me da pena dejar esa máquina ahí, tío Era aquí, ¿verdad? Esto me aumenta el daño Perdón No era mi intención Eh... Huge Growth Bueno, espérate un momento No hay corazones en ninguna parte Hombre, tampoco puedo ir con cuatro corazones, ¿eh? Que me parten la puta cara The Tower Ace of Spades Ace of Spades Vale Bueno, me piro Chavales Tan, 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 tan Huge Growth Ok, nos vamos Hemos terminado aquí Y creo que esto lo voy a reventar, ¿vale? Vámonos Hola, Carlos ¿Cómo estás? Gente, recordad que si tenéis Twitch Prime Os podéis suscribir gratis Vosotros disfrutáis de no tener anuncios Y yo disfruto de vuestro dinero Muchas gracias Left hand Hombre, left hand Left hand Tampoco es mala idea Teniendo ya un objeto de Guppy, ¿no? Una troll bomb Ahí no quiero entrar No me interesa ese Trinker La run muy bien Por ahora muy bien Vale, voy a perder unos cuantos corazones curándome Pero creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Teniendo en cuenta De que no voy fuerte para nada Esto tampoco me interesa Eso no me interesa lo más mínimo Porque puedo ver lo que hay dentro de los cofres Por el ojo de Guppy ¿Ves que tengo un ojo amarillo? ¿Ves que tengo un ojo amarillo? Es el ojo de Guppy Te permite ver el contenido de... De los cofres Es uno de los objetos nuevos de Repentance Y cuenta para transformación de Guppy Un poco pochos los objetos que me están dando, ¿eh? Uh No No Trinkets pochos Gracias, pero no ¿En mausoleo hay tiendas? Sí, ¿no? Estoy en mausoleo 2 Qué buena es la galleta, tío Mantequilla Me estoy hinchando a trinkets Pero claro, ¿qué trinque quiero? ¿Quiero algún trinket en concreto? Guppy Vale Dos objetos de Guppy tengo ya The Crown Hombre, The Crown Estos son ya dos objetos de Guppy, ¿eh? Vale Voy a rerolear hasta encontrar algo decente Nope 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 Full head Uf Hombre, si encuentras una máquina de donación Ese full head está muy rico, ¿eh? Muy rico Cientita Vale Creo que muy a mi pesar Voy a tener que sacar dinero de la máquina Vale Me gusta Muchas gracias La amarilla speed down Esa carta no sé qué Oh, proptosis Me reta proptosis Es que el proptosis nuevo no es gran cosa, ¿no? Yo creo que no me renta nada ¿Cómo funciona proptosis con brimstone, tío? ¿Cómo coño funciona proptosis con brimstone, tío? ¿Cómo coño funciona proptosis con brimstone, tío? Momento Creo que se lo buscó al inverso Es que eso es una putada, entonces, ¿eh? Proptosis brimstone Dice Retiene el efecto de doble daño Brimstone Es que dice que retiene el efecto de doble daño sin perder daño sobre el rango Ah, no No, no, no No, no No renta, chicos Lo reduce con el rango Uh, tridolar bills Lo voy a llevar junto con la galleta Vale, pues ya está Empieza a quedarte sopa Eh... Voy hacia home ya, ¿eh? Río, voy hacia home ya Tardó 10 minutos Tardó 10 minutos Rainbow Baby, Rainbow Worm, no está mal, tío. Vale, next. ¿Algún moderador puede hacer una encuesta, una pool de si gano o pierdo? Esto no lo quiero. Tío, me he quedado a un guppy, eh. Estoy a uno de guppy, tío. Qué rico como el rayo va a tener un montón de efectos distintos por la galleta y por el tridor al Pills. Me gusta, me pones cerdo. Mira qué rico, chaval. Mira qué rico. Vámonos. Eh, una, una, una predicción. Digo, por si la gente quiere apostar... En verdad, puedo... Puedo perder la run muy fácilmente. Tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida, tío. Vale. Por mucho que me duela el daño, tengo que curarme. Mierda. The width. Por mucho que me duela perder ese daño, tíos, tengo muy poca vida. Y ni lo curarme. Dogma y The Beast son fáciles. No son especialmente complicados. Pero se te puede atragantar el boss. Sobre todo, The Beast, los jinetes. Los jinetes se te pueden atragantar. Gente, si queréis apostar puntillos, es vuestro momento, eh. Ay, qué rico. El Holy Bean. Vale. Tienes que confesar tus pecados y ser salvado. Dejad su luz dentro de ti. ¡Cleanse tu alma! ¡Estás insano! ¡Estás tomando esto demasiado! ¿No puedes escuchar cómo son? Prega conmigo. Prega conmigo. Prega conmigo. Prega conmigo. Prega conmigo, Aysen. Vale. ¿Qué coño? ¿Será al revés el rayo? ¡Me cago en la puta! Vale. Esas baterías me pueden venir bien. Gente, ¿qué rayo? ¿Qué rayo? ¿Qué trinket me vendría bien? Porque el de Guppy ya no me funciona. O sea, ya no me vale para nada el de Guppy. Mi familiar es con Homing Tears. Con Homing Shots. Uh, bueno. Este para Pestilence puede estar bien. Puto, Alex siempre apuesta en mi contra, el hijo de puta. Wait, we need you. Your son needs you. Fuck. Please, please, don't leave us. ¿No eres cerdo? Pero, hermano. O sea. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Cuatro de daño. Un trinket loco. Dios. ¡Mierda! A ver. No. Curvetón es mejor. No. No. Vale. Ya no necesito ningún otro trinket. Ya está. Curvet Horn junto con el Mom's Box se duplica de efecto. Así que cuatro de daño, tío. Maravilloso. Perfecto. Depositas mis puntos en mí. Gente, ¿quién ha apostado por mí? El mecherito no me hace falta. Vale. A la verga. Me lo voy a marcar, gente. Me lo voy a marcar como nunca me lo he marcado, eh. Confiad en mí. Me lo voy a marcar. ¿Cuánto llevamos de run? ¿Cuánto llevamos de run? 55 minutos. Please don't leave us. ¿Qué pasa, Matías? Gracias, tío, por estar aquí. ¡Tami! ¡Tami! Vale. Pierdo dos de daño. Pero Tami es un brimstone. ¿Verdad? Igual le puedo sacar provecho. Pierdo dos de... ¿Por qué pierdo dos de daño? Porque Mom's Box duplica el efecto de Curved Horn. Entonces, al quitármelo, me baja a solo 12 en lugar de 14. ¡Uh! Esto está muy bien. Vale. Se viene, eh. Me alojo. Me alojo. Pruébalo. No. Vale. Nah, pero... No es gran cosa, ¿no? Me cago en tu puta madre. O soy muy grande... Tengo demasiadas hitbox, ¿no? Tengo demasiadas hitbox. No puedo, tío. Esquivar. Soy demasiado lento. Aquí tengo muchas hitbox. Me está matando, tío. Vale. Ay, no sé por qué me ha hecho tanto daño, ¿eh? Pues también no es gran cosa, tío. Hermano. No puedo, no puedo. Soy demasiado lento, tío. Gente, se viene F, ¿eh? Vale. Quiero pasar de fase, más que sea. Vale. Vale, tenemos dogma. Guau, qué malo. La cabeza de Tami. Dios. Esto es un poquito infernal, ¿eh? No puedo esquivar. Soy muy grande. No puedo, tío. No puedo ni confamine. Me cago en la puta. Vale. Se puede, gente. Se puede. Confiamos. Confiamos. ¿Qué? Porque va de espalda. ¡Ah! Vale. ¡Ah! 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 Muy malo, Tami Head, ¿eh? ¡Mierda! He tocado la lava, tío. No me ha pegado él, ¿eh? Ha sido la lava. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mierda! Vale. Tengo dos hits para matar a... a este tío, ¿eh? ¿Qué me ha tocado? ¡Ah! No puedo pasar por ahí. No puedo pasar por ahí. ¡Ja, ja, ja! No puedo pasar por ahí. Soy muy grande. ¡Ja, ja! No puedo pasar por ahí. Soy muy grande, tío. ¡Qué putada más grande, tío! Por cabezón, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putada! Lo siento, chicos. Lo siento. Estoy avergonzadísimo. Lo siento, chicos. No puedo pasar. No puedo pasar por ahí. No puedo pasar. Gracias.